La Escuela Primaria Amado Nervo de Santa Mariana Tibitas de Calimaya tuvo a bien recibir autoridades de gobierno municipal y estatal para inaugurar un aula de medios electrónicos. El día de hoy es uno de los momentos emblemáticos que nos permite entregar dos aulas que fueron ofrecidas por el gobernador en campaña y que hoy está cumpliendo el beneficio de los niños aquí de la Escuela Amado Nervo. Primeramente los niños de esta institución, muy contentos, presenciaron el espectáculo de entretenimiento a cargo de un animador para luego dar paso de bienvenida a los responsables de la obra que hoy los reuniría, su centro de cómputo. Recibiremos de manos de todos ustedes una obra de cómputo. Directivos y alumnos de la primaria se encargarán de aprovechar al máximo el equipo nuevo. Nos comprometemos a darles el mejor uso y el cuidado que este espacio se merece para beneficio de nosotros mismos. Para culminar la obra, cuyo objetivo es preparar a los alumnos de la primaria Amado Nervo, se involucró inversión municipal, el menor porcentaje inversión estatal y también, muy importante, el apoyo de la sociedad de padres de familia. Están muy bien para los niños. Para la alcaldesa Guillermina García Piña, quien recién asumió el cargo al frente del Honorable Ayuntamiento de Calimaya, es una satisfacción entregar resultados para la ciudadanía. En el corto de tiempo que me queda, es seguir trabajando para la gente y por la gente. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.